Directora de la cárcel judicial de Valledupar, Enilda Vázquez, dio un parte de tranquilidad ante una riña que se registró en dicho establecimiento en el patio 5, en donde resultaron algunos internos con lesiones leves. Sí, en el patio 5 hubo un conato de pelea con los internos. Cinco internos empezaron a pelear y esas cosas, pero todo está controlado gracias a Dios. No hubo heridos, sino de los heriditos que ellos hicieron con gilet y esas cosas. Llamamos al cuerpo bombero enseguida porque vimos humo, pensábamos, enseguida dimos la alarma, pensábamos que estaban quemando colchonetas, pero no. Ese humo era de gas porque la guardia entró y enseguida controló la situación, gracias a Dios. ¿Cuál fue el motivo de esta riña? Es pelea entre ellos mismos, entre los mismos internos. Ese es un patio que es de la tercera edad, de los LGBTI, de personas vulnerables, pero a veces se han recibido personas que no quieren, no los reciben en los demás patios y se ha tenido que recibir en el patio 5. Entonces esos son los revoltosos. Ya están, ya están identificados los seis internos que tenemos con esos problemas y pues vamos a ver qué medidas tomamos. No, no tenemos los nombres de los internos todavía porque aún está la guardia allá. Ya se hizo una requisa sacando cualquier cuchillo, cualquier arma que ellos mismos elaboran con cepillos y esas cosas. Ya todo está controlado, gracias a Dios. ¿Hay un parte de tranquilidad entonces? Hay un parte de tranquilidad para todos los familiares de los internos. Ya se ve el cuerpo bombero como ustedes vieron, no se utilizó y todas esas cosas. Se llamaron las ambulancias porque nosotros enseguida pusimos la alarma, pero todo está bien, gracias a Dios. Le preguntamos a los bomberos, el sistema de emergencia en una cárcel como esta. Sí, claro, son heridas leves. Estamos tratando de hacer contacto directamente con la doctora, la directora, pues para que no vaya de pronto a suceder lo que ha sucedido en otras cárceles de la ciudad. Cuando suceden estas riñas entre los mismos internos, pues tengamos un plan de contingencia para evitar este tipo de riñas y que se produzcan incendios dentro de los mismos patios y de la misma celda. Pues afortunadamente ahora que ingresamos al patio, hicimos la inspección, no se encontró ningún tipo de incendio, ningún inicio de incendio que hayan generado algunos de los internos que están ahí ya retenidos. Pero si se requiere un establecimiento como este, un sistema de protocolo de pronto para sofocar una situación de emergencia que se presente de primera mano antes que lleguen los bomberos. Debe existir un plan de emergencia o una brigada de emergencia para que actúe inicialmente antes de que los organismos de socorro en segunda instancia asistamos a estos tipos de emergencia. Pero si hay protocolos aquí, hay extintores y demás. Sí señor, todos los tenemos, los extintores, el protocolo de sanidad y todas esas cosas, pero nosotros, la ruta de evacuación, todo. Pero nosotros llamamos a los bomberos para evitar, para prevenir cualquier otra cosa. Que de pronto nosotros no seamos capaces de controlar y lo más importante es tener los bomberos aquí. Afortunadamente y gracias a ellos inmediatamente vinieron. Lo mismo las ambulancias, estamos muy agradecidos porque enseguida vinieron, pero no se necesitaron, gracias a Dios. ¿Cuál es la población de internos en ese patio? En ese patio son 90 internos. ¿Y para cuánto es la capacidad? La capacidad es para 38. ¿Qué patio es el director? Ese es el patio 5, es de los que menos tienen, de los que menos tienen internos. Porque en este momento tenemos 641 internos. ¿En todas las cárceles? En todas las establecimientos, sí señor. Incluyendo 77. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.